¿Conoces el marco jurídico internacional mínimo sobre las condiciones de los trabajadores migrantes? En el marco jurídico internacional está la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios. En el capítulo 3 del Módulo de Orientación para los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, encontrarás las normas internacionales de protección de los trabajadores migrantes, la cual contiene diferentes convenciones, pactos y convenios, todos referentes a la protección de los trabajadores migrantes. Instrumentos tan importantes como el Pacto Mundial sobre Migración, que busca mejorar la gobernabilidad de esta situación y afrontar los desafíos asociados con los migrantes que se vinculan laboralmente en nuestro país. Por esto, es de vital importancia que el Inspector de Trabajo y Seguridad Social conozca a profundidad la normativa internacional para que aporte desde su conocimiento con la atención y acompañamiento a la población migrante, indistintamente de su país de origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!